Ahora volvemos aquí al piso porque tenemos la verdad dos visitas muy interesantes que queremos compartir con todos ustedes. Abrimos el panel y le damos la bienvenida a María Fernanda Chilli. ¿Cómo estás? Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo están? Y a Natia Costa. Buen día. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien. Sí, perfecto. Disfrutando este día hermoso con un sol pleno y con ustedes y con toda la gente de la región. Así que maravilloso poder estar aquí. Bueno, ¿qué presentaste María Fernanda? Así con un mensaje de positivismo a la mañana. Vamos a arrancar. Sí, ¿por qué no? Las invitamos a ustedes porque ayer surgió algo que fue muy interesante, que fue la noticia del ganador del Kini. Y surgió también como una necesidad de, a veces, uno preguntaría, che, ¿no serás vos el ganador? Y ante la respuesta de no, si fuese yo no estaría acá donde estoy, nos llamó la atención eso que la gente respondiera, bueno, ¿por qué si uno ganara 9 millones de pesos se iría de donde está? Y nos pareció interesante que ustedes nos ayudan a entender por qué a veces estamos en ese rol de no estar cómodos donde estamos. Mirá, es interesante la respuesta de la gente porque también tiene que ver con esta cosa que nos pasa de no aceptar los lugares que producimos, los espacios en los cuales estamos habitando. Y cuando digo no aceptar, no es generar un espacio de inconformidad, sino diseñar o planificar algo o estar viviendo una vida que consideramos que no es la que nos merecemos. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿para qué estar en esa vida? Claro, vos me dirás, bueno, económicamente no tengo posibilidades. Y yo te digo, eso es una mentira. Porque las posibilidades siempre están en la medida en que deseemos ir hacia ellas y que generemos los contextos. Primer contexto es levantarte todos los días de la cama y decir, ¿cómo puedo vivir este día de una manera que me haga feliz? Entonces yo digo, bueno, a ver, si la gente te dice, porque esa fue la respuesta, ¿no? Nos vamos de viaje. Acá, yo digo, entonces, ¿tenés que irte de algún lugar o del lugar donde estás para ser feliz? O tal vez tenés que irte de la rutina cotidiana. Vivimos en rutinas y esas rutinas nos llevan a un estado emocional determinado. Si lo que no nos gusta es el estado emocional en el que estamos viviendo o las circunstancias con las cuales vivimos, la pregunta es, ¿cómo nos relacionamos con esas circunstancias? ¿Desde una expectativa que está fuera de nuestras posibilidades o con la posibilidad de transformar eso que hace a nuestras circunstancias? ¿Es dónde te paras para mirar eso? ¿Desde dónde lo ves? Vamos a cuestiones simples. Hoy, amaneciste. ¿Te estuviste a mirar el día cómo está? ¿Qué posibilidad te trae a vos? Te hago la pregunta yo a vos. Dale, a ver, decime. ¿Qué posibilidad te trae este día? Y a mí muchas, porque yo me programo antes de acostarme y me programo cuando me levanto de aprovechar cada una de las oportunidades que se va cruzando por la vida. Ok. ¿Y si te aparecen circunstancias que están fuera de tu programación, qué haces? Las resuelvo. O sea, lo que se puede resolver, se resuelve. Yo tengo la metodología de lo que se resuelve, se resuelve y lo que no se resuelve, ya está. Si no lo puedo resolver. Es de otro día. Claro, es de otro día. Entonces, el tomar lo que ese día te aporta y te trae, es una manera. Y si lo que te trae el día a vos no te gusta, ¿qué produce en vos? Y a veces, antes me provocaba mucho desazón y enojo y ahora es como que empiezo a aceptarlo y bueno, mañana será diferente. Bueno, fíjate lo que traes. La aceptación. Es decir, el principio de aceptación, ¿cuál es? Hay un diseño, te levantas con una programación, te levantas con un diseño. Las circunstancias hacen que vayan a contramano de ese diseño. Bueno, o te enojas, es una posibilidad, o te descalificás y entonces decís, ah, yo no sirvo para esto, yo soy un perdedor, a mí siempre me toca la mala, a mí siempre... O sea, te descalificás, te sacás de la cancha, te enojaste o te descalificás o de pronto abrís la posibilidad de decir, che, y si esto lo miro de otra manera, ¿qué oportunidad me abre esto a mí? Y entonces, ahí empieza el poder de transformación. Entonces, si vos tenés, lo más probable es que si no tenés un cambio de mirada, te lleguen 5 millones de pesos y decís, uh, ¿y ahora qué hago con esto? Van a ir todos los parientes a pedirme plata, mejor me rajo porque... y entonces estás en el mismo paradigma. Me llegan 5 millones de pesos, ay, ¿cómo puedo ayudar al otro? Tengo 5 millones que no esperaba, entonces le voy a hacer más fácil la vida a mis vecinos. Ah, no, escuchame, ¿sabes qué? Me voy del Caribe. Y cuando te llegaste del Caribe y decís, uh, pero resulta que me tuve que ir con mi mujer, me tuve que ir con mi hijo, me tuve que... Y volvés al mismo viejo paradigma de la queja. Claro. Y cuando estamos en la queja, no hay posibilidades de construir nada. Nos quedamos ahí, quejosos, enojados con la vida que nos tocó. ¿Sabés que recién hablábamos fuera de cámara y dijiste algo muy interesante que tiene que ver con el rol con el que uno tiene en la vida? Porque, por lo general, la mayor parte de la gente está en su rol de víctima y no en protagonista de su vida. Entonces, como que es más cómodo ser víctima por las situaciones que vivo que de cambiarlas. Pero, claro, cuando estoy viviendo la vida que me tocó, ¿qué posibilidades de transformación tenés? Si la vida te la diseñó otro y a vos te tocó esto, ¿quién dice que te tocó esta vida? ¿No será que decidiste estar en ese lugar? ¿Qué estás haciendo vos también para diseñar tu futuro? ¿Para diseñar tu vida? Es decir, la adversidad, la mayor tener... La verdad, y mirá, hay una frase que es muy interesante. Dice, en la vida uno tiene que darlo todo para que vuelva todo y lo que vuelva es perfecto. Aunque no sea como tu expectativa lo marca. Lo que viene a tu vida es perfecto, ¿para qué? Para generar nuevos aprendizajes, para abrirte posibilidades, para atravesar eso que es una dificultad. Porque la dificultad, cuando vos la podés atravesar, te construye, te edifica, te hace más adulto. Estamos en sociedades un poco niñas, niños. Es muy interesante cómo lo planteás y me gustaría que habláramos de cómo empezar a trabajar la salida del lugar de la queja. Porque, de verdad, a veces vos decís, es el trabajo que tengo, es lo que me tocó, bueno, ya está, no lo puedo cambiar, soy grande y demás. ¿Cómo empezamos a trabajar ese lado para salir de la queja? Que es cómoda. Claro, primero es toma de conciencia, es decir, mirarte, escucharte, escuchar la conversación interna donde estás. Es decir, a ver, ¿qué me estoy diciendo? Que todo esto es un, que no sirve, que todo esto es una porquería, que, ¿en qué conversación estoy? Parar la pelota, primera cosa, paro la pelota. Me miro, me escucho. Una posibilidad también, ¿sabés qué es interesante? Preguntarle a los otros, ¿cómo te ven? Preguntarle a tus íntimos, ¿no? Tus amigos, a la gente con la que vivís, ¿cómo me ven? ¿Cómo me escuchan? A ver, ¿qué te devuelven? Y ahí también tener esto que vos traías, Lucho, ¿no? El poder de aceptación. Porque también lo que me trae el otro puede que no me guste, pero también es aprendizaje. Entonces, hay algo que yo siempre digo, ¿no? A veces estamos tan cómodos en la incomodidad que aparece todo esto, ¿no? Me cuento un montón de cosas, siento un montón de cosas, pero me sigo quedando en el mismo lugar, aunque le esté pasando muy mal. ¿Cuántas veces decís, estas zapatillas que tengo ya están destruidas, pero no me compro unas nuevas porque otra vez me va a sacar la ampolla en el pie? Me voy a decir, prefiero usar las viejitas, incómodas, a comprarme un par de zapatos nuevos o una zapatilla nueva. Cosa simple. Es decir, la mente humana está acostumbrada a generar hábitos y costumbres. ¿Para qué? Para pasarlas al casillero de las hago en piloto automático. Porque eso genera una cuestión de economía, de economía de esfuerzo. Cuando pasamos lo que pasemos al piloto automático, dejamos de estar conscientes de lo que hacemos. Y entonces allí ya no escuchamos, no miramos, no sentimos, sino que vamos. Y no nos hacemos cargo de lo que generamos. El estar en la queja permanente es estar en piloto automático. ¿Cómo podemos salir de ahí? Sí. Bueno, te contamos un poco con Nati algunas cosas que estamos pensando. Los seres humanos, todos, somos particulares observados desde dónde? Desde las emociones, desde lo que sentimos, desde lo que nos pasa, desde las conversaciones que tenemos, desde el cuerpo que habitamos y desde la espiritualidad que vivimos. Cada uno tiene una particular manera de vincularse con la trascendencia, con la espiritualidad. Aún siendo un incrédulo, pero esa es una manera de vincularse con sus valores. Entonces diseñamos con Nati un programa que se llama Integrarte. ¿Para qué? Para tomar conciencia del cuerpo como recurso. El cuerpo como un espacio, un recurso que tenemos absolutamente todos los seres humanos disponibles y que a veces hemos olvidado que lo tenemos a nuestra disposición, que está para que cambiemos nuestra manera de vivir en la vida. Entonces entendemos el cuerpo como una unidad de mente, espíritu y corazón en contacto con otros seres, que les pasa lo mismo, que tienen mente, que tienen espíritu, que tienen corazón. Es entendernos desde nuestras propias energías vitales. Y entonces decimos igual que en la naturaleza, nosotros integrados a este espacio podemos transitar desde la energía del fuego, del aire, de la tierra, del agua y entenderlos como recursos vitales en nuestro organismo en unión con el otro, en comunión con el otro. ¿Y para qué buscamos estos caminos? Para reconocerlos en el cuerpo. Entonces hagamos algunos ejercicios para entender de qué estamos hablando. Nosotros decimos que la tierra, ¿cuáles son los componentes de la tierra? Yo te hago una pregunta ahí. Digamos, la tierra básicamente es qué? Como elemento, ¿eh? Como elemento. La tierra, tierra. Tierra, sí. Me estás matando porque soy muy malo con esas cosas. Pero digamos, mirá, te ayudo. Si yo digo químicamente, ¿cómo se compone la tierra? ¿Qué tiene? ¿Minerales? Sí. ¿Tiene zinc, tiene calcio, tiene... y todos los componentes que quiere? ¿En qué parte de tu cuerpo hay mayor concentración de calcio? Los huesos. En los huesos. Excelente, mi alumno. Qué bien. Tenía un miedo de responder. Has aprobado. Has aprobado. Bien. Los huesos. Estructura ósea. Sí. ¿Para qué sirve la estructura ósea? ¿Cuál es la función que tienen los huesos? ¿Qué permite? ¿Qué te permiten hacer los huesos? Los movimientos. Permite movernos, sostener los músculos. Perfecto. Sostener los músculos. Sosten. Sosten. Yo te digo, ¿para qué te serviría tener sostén en la vida? Y para sentirme íntegro y para poder seguir hacia adelante. Ajá. Entonces, vamos a... ¿crees que experimentemos esta cuestión del sostén en tu cuerpo? A ver, por favor, te lo pido. Bien. Vamos a ver. Me da miedo. ¿Estás sentado? Estoy sentado, sí. ¿Cómo estás sentado en este momento? ¿Puedes describirme tu manera de estar sentado? Estoy sentado con las piernas en 45 grados, con la espalda pegada a la silla y con los hombros medio caídos. Y los hombros medio caídos. Bien. Vamos a hacer un trabajo de conciencia del sostén desde la columna, que es tu principal eje. Yo te voy a decir... A ver, yo te voy a tener el micrófono, fíjate. Poné tus dos manos abajo de la cola. Ahí va. Esa es la silla, chicos. Ahí va. Ahí está. Ok. Bien. ¿Qué encontrás ahí? Siento los huesos. Los huesos. Estos son mis huesos, sí. Claro. Esos dos huesos grandes se llaman isquiones. Ahora te digo, proyecta como que un hilo te sostiene del techo. Bien. ¿Qué pasó? Me erguí automáticamente. ¿Qué pasó con tu columna? Se puso recta, como que se legó. ¿Qué cambió? La postura y estuvo más alto y hasta la visión de las cosas. ¿Cambió la visión de las cosas si tuviste que tomar una decisión desde ahí? Y tendría muchos más factores para analizar, porque estando acá abajo es como que no veo una parte, en cambio acá arriba es como que lo veo de otro lugar. ¿Y cómo te hace sentir eso? Y te hace sentir como más elevado, como más amplio. Estás como mucho más consciente de dónde estás. Fíjate que entonces, desde la corporalidad, cambió tu lenguaje, cambió lo que sentís y cambió tu corporalidad. Cambió tu conciencia. Y solo diseñamos corporalidad. Wow. Bueno, saca las manos ahora. Estaba haciendo mal con el ancho. Bien. ¿Cómo se siente el estar sentado ahora que tenés conciencia de tu apoyo? Y diferente, porque es como que estás como más sostenido. Ahora estás sentado diferente. Ahora estoy recto. Mirá, incluso cómo salís de la cámara. Sí. Le pareció el cuello. Le pareció un cuello. Es que uno está, pero yo creo que uno está siempre así. Claro, desgarbado. Sin conciencia de que el cuerpo comunica y está diciendo. Ahí aparece otra estética, otra mirada, otra presencia. Y seguramente otra capacidad de acción. Vos lo dijiste, puedo mirar el mundo de acá de otra forma. Y de ahí aparece otra capacidad de diseño. ¿Qué es lo que traía Fer? Cuando nos hablábamos de, a ver, qué pasa si recibo 5 millones de pesos. ¿No? Otra capacidad de diseño. A ver, vayamos a otra experiencia. ¿Conmigo? Sí, obvio. Trepate de la lámpara. Invitamos a la gente que lo experimente en su casa. A ver, vaya jugando con nosotros. Porque si esto no es un juego, tenemos que permitirnos ser un poquito niños. Para reconocer sin el juicio o sin el prejuicio de que van a decir, que me van a mirar, que van a... No, relajémonos con eso y disfrutemos. Si la vida no es un disfrute, que es una tortura. ¿Dónde querés vivir? ¿En un mundo que te tortura o en un mundo que disfrutas? ¿Y a dónde disfrutás? Entonces, como decíamos recién, bueno, hagamos el Caribe en casa. ¿Para qué vamos a tener que trasladarnos 20.000 kilómetros? Hagamos el Caribe en casa. Que sea eso disfrutable. Por ejemplo, vamos a otra experiencia, Nati. Estás muy denso. Venís esos días que estás enojado, estás furioso. No sé, qué sé yo. Saliste y todo te fue en contramano, el tránsito. O sea, como lo decimos nosotros, esta energía de fuego, que tiene que ver con el enojo, con el... Y necesitas como entrar a tu casa y estar como más calmo, más relajado, más en contacto amorosamente con los que vas a encontrar. Porque viene un niño. Vamos a ir por otro lado, vamos a ver un poquito de agua a este fuego para apagarlo. Y si vamos a la energía de agua, tal vez ahí la propuesta sea desde la piel. Porque la piel tiene que ver con el agua. Es el espacio más sensible. Yo te digo, cuando un niño llora, ¿qué hace la mamá? Lo acaricia. Lo acariciás. Le haces como sana, sana colita de rana. Bueno, ¿y por qué hacerse... Uno, como ser humano, como venís enojado y querés entrar a tu casa tranquilo, decís, bueno, ¿por qué no me hago un rato en el auto mientras voy caminando un poco de sana, sana? ¿Qué es esto? Busca la piel. Te invito de nuevo. A buscar mi piel. Busquemos la piel, la que tenemos más disponible, que es tal vez la piel del brazo. Y probemos. A ver, probemos distinto. Armónica también. Busquemos el tacto como si fuéramos un bebé. ¿Cómo acariciarías a un bebé? Probá, probá con la mano, con la forma, buscá las distintas partes de tu piel, buscá por un lado, por el otro. ¿Qué sensación te produce? Y si te relaja mucho, es como que te distiende mucho. Si estás enojado, el solo hecho de hacer esta cosa así como sana, como si fueras un bebé, buscá tu parte niña desde el contacto de la piel, te baja. Venís y has hecho una furia, te baja. Y es un recurso absolutamente disponible. Esto es buscar nuestro propio Caribe, nuestro propio viaje, no hacia afuera, sino hacia adentro. Esa es la clave. No es, vamos hacia adentro. El auto-reconocerse. Recién ella, vos tocabas una frase que me gustó mucho, que dijiste, somos una sociedad muy niña, muy niño. Y automáticamente mi pensamiento se fue en que arrancamos en los 50, 60, por ahí con el consumismo. Consumimos, consumimos, llegamos al tope. Y ahora estamos nuevamente buscando encontrarnos. Estos ciclos en la humanidad, ¿por qué se van dando? ¿Por qué ahora empezamos a estar más abiertos a lo que tiene que ver con el coaching, a estar más abiertos con otras alternativas diferentes que nos sacan el vacío? Porque yo siento que a veces estamos como vacíos, llenos de cosas, pero vacíos al fin. La humanidad es una evolución. Va pasando por distintos estadios. Tal vez el siglo XX, tan pragmático, venido de la era industrial, venido desde los grandes discursos, entró en crisis porque fue un siglo XX en Occidente que puso todo el foco en el hacer. Pienso, luego existo. Es decir, todo pasaba por la cabeza. Esto, a finales del siglo XX, llegamos a una crisis con lo que se denominó después la postmodernidad, donde esos grandes discursos perdieron sentido. Y la búsqueda fue hacia buscar otros recursos que tengan que ver con el encontrarnos como humanidad desde lo espiritual. Por eso, a partir del año 2000, empieza otra era, otra época, donde los valores tienen que ver más en esta conexión de la humanidad con su ser que con su hacer. El ser, el hacer y el tener son tres aspectos súper interesantes y complementarios de la evolución de los seres humanos. O ponemos foco en el tener, y así nos fue en el siglo XX, o ponemos foco en el hacer y nos transformamos en máquinas de acción, o ponemos foco en el ser. Y en estos últimos tiempos, digamos, en esta evolución de la humanidad, la intención es integrar las tres posibilidades. Desde el ser, al hacer y al tener. Y desde el tener, mirar el ser. ¿Qué significa? Desde lo que hago, desde lo que produzco, desde donde estoy. Esto que comenzamos la conversación por ahí. Un tener es, si me saco tal dinero, hago todo lo otro. Y yo te digo, no, pará, miremos dónde estás. ¿Tiene que ver con el dinero o tiene que ver con tu sentido de realización en la vida? Y lo que hoy el hombre está en la búsqueda del sentido de la realización. Cuando te planteaba esto de una sociedad niña, en estado de niño, es orientado esto a la necesidad del tener. Viste como un niñito, que te dice, todo lo quiero ahora. Quiero ya esto, quiero que me traigas acá, y si no lo tengo, ¿qué me pasa? Si un chiquito te dice, quiero eso, quiero eso, quiero eso. Y si no lo tengo, se encapricha. Llora, patalea. Y también esto de reconocer al hombre como un ser emocional. Que se maneja también por la intuición y no por el instinto. Eso también tiene que ver con la evolución del hombre. Entonces, en todo esto, digamos, se integra también esto del ser que no solo piensa y razona, sino que también siente y que tiene un cuerpo como medio para gestionar desde ahí. Mirá, desde la neurociencia, el doctor López Rossetti toma un aporte que es súper interesante. Dice, nosotros vivimos todo el siglo XX diciendo que el hombre es un ser racional. Y hoy la neurociencia aporta y dice, no, el hombre es un ser emocional que razona. Y es una mirada diferente. Porque significa que nos vinculamos con el hacer, con el tener, emocionalmente. Y después le ponemos cabeza. Lo primero que nos pasa, nos pasa en el cuerpo. Lo sentimos en las emociones. Y después le ponemos todo el juicio. Pero fuimos educados al revés. ¿Sabes qué pensaba? Que por ahí también lo pienso cuando veo a la gente en la tele, porque me gustan mucho estas charlas y en Netflix la gente puede encontrar. Hay un documental que lo hizo Rembley Brown, que habla de la vulnerabilidad de la valentía. Tienen que verlo, es muy interesante. Y hablamos de que, ¿qué le pasa a ustedes? ¿Ustedes también han tenido estos quiebres? Porque uno las escucha y uno dice, wow, qué resuelto que tienen todo. O sea, ¿uno aplicará eso en su casa? Ellos también lo aplican, se quiebran, se frustran. ¿Qué pasa en su interior? Jamás, jamás en la vida nos ha pasado esto. Yo aprendí que la vulnerabilidad, sentirme una mujer vulnerable, me hizo encontrarme con mis espacios de sabiduría. No lo puedo todo, no lo sé todo, necesito ayuda. Todo el tiempo estoy pidiendo, en este caso, coaching o conversaciones muy atenta a estar con el otro. Yo tengo tres hijas y mis hijas son maestras. Todo el tiempo en mirar y generar espacios de conversación sobre lo que les va pasando en la vida y qué me pasa a mí con eso. Y esto es un espacio de aprendizaje total. Yo venía de una vida muy estructurada. Mi formación de base es la comunicación, es el periodismo y desde el periodismo pasé a las relaciones institucionales y a todo lo que significa el ceremonial, el protocolo y la organización de eventos. Entonces era una mujer que profesionalmente necesitaba tener muchas estructuras y un como sí muy fuerte. Y las cosas se hacían como yo decía que tenían que ser. Hubo un momento de la vida donde dije, esto ya no me sirve más, me está haciendo mal. Y entonces aparecieron, yo digo, mi época de hiper, hipertensión, hiper exigencia, hiper dolores de cabeza, hiper migrañas. Dije, acá hay algo que no está funcionando. Si yo sigo así, y tenía en ese momento 40, 42 años, digo, si yo sigo así, voy a morir de una CB, me va a dar algo. Porque era demasiada la presión. Comencé a estudiar coaching como un espacio y coaching corporal que es mi formación. Y me di cuenta que en lugar de tener un techo, acá, estaba en el primer escalón. Y hoy te diría que a 10 años de esa experiencia, estoy como en el segundo o tercer escalón de mi vida. Para arriba, es infinita las posibilidades. ¿Por qué? Porque estoy en una etapa de evolución, de crecimiento, de encuentro con el otro, de generar con... Aprendí en este camino, que para mí fue muy significativo, que la vida no es en soledad. Es con otros. Uno no puede estar generando cosas solos. Porque es muy grande el esfuerzo. Yo no quiero hacer más esfuerzo, no me quiero forzar más. Quiero disfrutar. Y para eso tengo que generar alianzas. Como coach, con Natalia, con otros, con los docentes, en el espacio de hoy soy docente en una escuela. Trabajar con los chicos, con los alumnos. Es más fácil, con mis hijas, dejar de creer que yo podía todo y que yo tenía que estar para mis hijas y desgarrarme porque la vida... Porque soy viuda y entonces dije, bueno... A decir, chicas, a ver cómo nos organizamos para que la vida sea más fácil en casa. ¿Quién hace qué cosa? Yo de esto no me voy a hacer cargo, de esto sí. Y fue generar con ellas y empezar a escuchar. Es decir, cuando salís de la arrogancia y de la pretensión de que todo lo podés, de que nadie lo va a hacer como vos, de que si no estás vos, el resto del mundo no puede con su vida, son todas mentiras que me contaba. La vida es mucho más divertida cuando es con otros. Cuando vas a decir, che, yo esto puedo y esto no lo puedo. A ver cómo lo hacemos juntos. Y encontrar que el otro tiene cosas mucho más ricas para aportar. Qué interesante el mensaje que diste. Me quedé cuando... Te escuché todo porque ahí sí no me escucho nada. Me quedé con lo de la edad, 42 años dijiste y pensé... Hoy tengo 51. Bueno, no lo quería decir. No, no, feliz, feliz. No, porque hay gente que a los 40 años siente que ya su vida está lista y que no se puede cambiar y que es lo que le tocó y que se resignó y que no quiere cambiar y que no puede. Y vos recién dijiste 52 años y recién estoy por el tercer escalón de mi vida. Y algo muy bueno que dijiste que también se debate y que yo lo vivo a veces también es que uno se cree que puede todo y que si uno no hace las cosas no lo va a hacer nadie. Bueno, en esto que vos traes, ¿no? Este cambio que hizo Ferra a sus 42 años es ponerse en protagonista y salir del espacio de víctima. Total. Entonces empezar a incursionar tu vida desde otro lugar, aceptándote con lo que tenés, con tu vulnerabilidad, con tus ganas de seguir, con tus ganas de aprender, pero hay que tener ganas. Y hay que abrazar todo lo que trae el proceso. Yo siempre digo eso. Todo es todo y lo que viene es perfecto, aunque no te guste. Porque si viene es para aprender. Todo. Trae momentos que son súper lindos y hay otros momentos en los cuales decís ¿por qué me pasa esto a mí? Y la pregunta en realidad es ¿para qué me pasa esto a mí? Y aparte, ¿sabés qué? Pensaba cuando hablaba con ustedes en empezar a valorar más la vulnerabilidad. Porque uno piensa que ser vulnerable está mal. Es un espacio de reaprendizaje. El contrario, ser vulnerable me parece que te da el espacio para ser valiente, porque si no te permitís ser vulnerable no creces. El ser vulnerable te pone humilde. Cuando uno cree que todo lo puede te pone arrogante. Y la arrogancia es la base del orgullo, del ego. La vulnerabilidad es la puerta a la humildad. Y la humildad es un espacio de aprendizaje porque necesitas delegar la autoridad a otro que te diga, che, enséñame que yo esto no lo sé, Clark. Y decir, no sé, es el primer paso del aprendizaje. Y en este primer paso del aprendizaje se llega a lo que van a hacer ustedes ahora, que es el integrarte. El integrarte. Gracias, porque pensaste que lo iba a decir mal, pero lo venía pensándose mucho. El integrarte que estamos viendo ahí en imágenes. Quiero que me cuenten de qué se trata el integrarte para toda la gente que está súper atenta. Me imagino que la emoción que se vive acá se tiene que estar viviendo también. Es una nota que fue muy rica y yo me carió ahora hablando de esto porque creo que trajiste un montón de situaciones del cotidiano, porque creo que hay mucha gente que se identifica con las diferentes edades. Que tiene que ver con quien ya tiene su vida resuelta, con quien le tiene que empezar a resolver, y con quien por ahí está empezando a tomar el curso para ser protagonista de su vida. Porque como bien dijiste vos, ser víctima y ser protagonista, o sea, ser víctima o ser solamente espectador es muy cómodo. Y aparte, yo lo pienso, perdón que después habíamos volintelarte, porque me quedé pensando en algo. En que a veces las situaciones que nos van pasando es como que en lugar de enfrentarla te aceptas. Hace poco en mi familia política, por ejemplo, pasó algo muy triste con una persona, y yo empecé a ver eso, que uno empieza a ver en el accionar del otro como las culpas que me sanan a mí. ¿Entendés? A veces empezamos a hacer eso. Es como que queremos que el otro es el responsable y es el que desea hacer eso, y me ayuda a sanar mis culpas. La relación con la culpa también tenemos todo. La culpa tiene mala prensa. Una cosa es la culpa y otra cosa es ser culposo. Son dos cosas diferentes. La culpa, al igual que la vulnerabilidad, es como la campanita que te está diciendo, acá hay algo que me está haciendo ruido. Es la oportunidad para mirar. La oportunidad para decir, che, si esto me está generando este estado, ¿qué habré hecho yo? No el otro. ¿Qué habré hecho yo para que esto me esté produciendo esto? Es igual que la vulnerabilidad. Es una campana, es una alerta, que si la sabés escuchar, es interesante. Lo culposo, en realidad, que es distinto, lo culposo está camuflando el ego. Porque lo culposo es decir, ay, yo tengo miedo que a mis hijos les pase esto. No, es que yo hice... Es una víctima que está camuflando el yo puedo. No hay nadie mejor que yo para solucionarle la vida a todo el mundo. ¿Quién lo va a hacer como mamá? Por supuesto, saco la capa de... Cuando ya no esté más, ahí me van a valorar. ¿Viste? Claro, sí. ¿Qué van a hacer cuando ya no esté? Cuando yo la vi, jugaba la mujer maravilla. Y decíamos en nuestro idioma, ¿What you go, man? Y salió por la vida con el lazo, queriendo resolver todo. Bien, esa mujer maravilla se nos metió en el alma y creemos que andamos por la vida resolviéndole la situación a los otros. No. No podemos con la nuestra. Vamos a estar resolviéndolo de los otros. Y cuando queremos resolver la vida a los otros, la arruinamos. Qué genial, porque... Yo tengo una amiga... Me encantaría meterme de cabeza con el tema de los hijos, porque las madres con los hijos hacen eso. Es otro capítulo. Es como... Pero bueno. En esto, los otros días le decía... Estábamos en una reunión con unas amigas, y le digo, yo siempre me acuerdo de una frase que vos me dijiste, eran jóvenes, y decía, de afuera siempre somos los mejores. Las mejores madres, los mejores amigos, los mejores novias, los mejores... Todo. Pero el estar y el reconocerse en que uno no puede es otra cosa. Claro. Porque es muy fácil hacerse cargo de la vida del otro, pero de la tuya, dejamos de mirarnos. Igual yo creo que también eso es una herramienta, porque es mucho más fácil si yo pongo toda mi fuerza en resolver la vida a vos, que resolver la mía. Entonces, mira, el que está todo ahí con sentido. No puedo conmigo. Pero qué mala inversión que estás haciendo. Pero claro. Y a veces somos mal inversores. Sí, sí. Qué mala inversión que estás haciendo. Bueno, por eso es que, ¿qué hacemos en el Integrarte? Son dos días. Hablemos del Integrarte. Somos dos días, donde trabajamos desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde, donde... Invertís en vos. Pasamos por el cóctel emocional, que significa transitar todas las energías vitales. Arrancamos desde el... Arrancamos por la tierra, pasamos por el fuego, pasamos por el... el agua, el aire y terminamos en el espacio. ¿Desde dónde? Desde nuestras formaciones, que es el coaching, que es la eutonía, que es una metodología de trabajo, de conexión con el cuerpo, desde el conversar y del reconocer las emociones que estamos transitando con eso. Entonces, al terminar el taller, el programa, que es un fin de semana, te encontrás con un montón de posibilidades para gestionar en la vida desde el lugar que elijas, de acuerdo a la circunstancia que te toca. ¿Por qué se toman las energías vitales? Porque es muy fácil, digamos, cada energía vital tiene sus conversaciones, sus emociones y sus disponibilidades corporales. Entonces, reconocer estas tres distinciones que te traigo en cada energía vital, después me es muy fácil aplicarlo en mi vida diaria. Es tener recursos para leernos, para reconocernos, para generar nuestro caribe en casa, para salir de la queja y entrar en un espacio de diseño, para salir de la víctima y entrar en un espacio protagónico, para darnos posibilidades, para cambiar lo que no nos gusta, para... Es un espacio para mirarse y desde ahí poder empezar a mirar a los otros. Y desde un espíritu de niño, porque ¿qué hacemos en ese tiempo? La gente va con ropa muy cómoda, trabajamos siempre en el piso, en el aire también. Trabajamos en el aire, trabajamos con los huesos, trabajamos con cañas, con pelotitas de tenis, con globos, con telas, con plumas. Plumas. Ah, qué lindo eso. Todo el tiempo es muy lúdico. Sí, claro, estás súper invitada. Es muy lúdico. Algo que ya estamos cerrando la nota y les quiero agradecer que hayan venido, la verdad, porque yo me quedaría toda la mañana hablando, pero quiero quedarme con dos cosas. Primero, después te voy a pedir que repite la frase, que es la frase cabecera de todo lo que viene, es lo que tiene que venir. Y segundo, quedarme con que todas las personas tenemos recursos y que siempre estamos a tiempo. Porque recién hablamos de los recursos, yo pensaba, seguro que alguien lo te lo que dice, no, yo no tengo recursos, no, yo no puedo hacer esto, no, yo no entiendo esto. Que todos somos capaces. Eso es algo que tiene que haber sabido. Absolutamente. Que dentro de su propio entorno cada cual puede modificar aquello que no le moleste y que no es cuestión tener un millón de pesos ni tener diez pesos. Que podés con las cosas que tenés en tu casa también hacer tu propio caribe como dice ella y vos mismo reutilizar lo tuyo. ¿Me permitís hacer un regalo? Dale. Si es comida, mejor. No, es comida para el alma. Ah, bueno. Viste que está como muy de moda esta cuestión de meditar. Sí. Yo les propongo una meditación de no más de tres, cuatro segundos. Dale. Les voy a invitar a todos donde están que cierren los ojos. Que vayan en este minuto rápidamente ingresen, inhalen, exhalen, en cada inhalar van a su momento del nacimiento. Ahí, estás en la panza de tu mamá. Estás a punto de nacer. Estás ahí adentro, chiquitito, queriendo encontrar un espacio en la vida donde aparecer. Antes de vos ocurrieron millones de años para que la humanidad generara este momento único. Y de pronto atravesás el canal de parto. Aparece la luz, aparece el llanto, aparece la conexión con un mundo nuevo. Hace, en mi caso, 51 años que vine a este lugar. 51 años para llegar acá. Ahora te invito que rápidamente vuelvas a tu hoy, a tu aquí y a tu ahora. Y te mires alrededor, abres los ojos y miras lo que pasa en tu entorno. bienvenido a tu mundo. Sos una única del universo. No hay otro como vos, ni lo habrá. Muchísimas gracias. Bien, la verdad que ha sido un placer. Es reconocernos únicos. Sí, la verdad que sí. No hay otra versión. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Si somos una pieza única del universo. No somos, no hay otro como nosotros. Alguno te dijo que es buenísimo que sean únicos 3 y 4 de agosto es la invitación para nuestro taller que es Integrate. Para que quiera anotarse dónde se tiene que dirigir. A ver, nos pueden seguir por las redes sociales. Pero que nos busquen por el Facebook Programa Integrate, por el Instagram Programa Integrate. Ahí estamos viendo, mirá. 3 y 4 de agosto de 9 a 18 horas Sentires en la calle Corrientes 1685 aquí en Villa María. Las facilitadoras son la coach ontocorporal María Fernanda Gili y la coach ontológico Natalia Acosta. Para más información 353-154-701-959 y si no www.sentires.com.ar Muchísimas gracias por haber venido. A vos. Gracias a vos. Muchísimas gracias a vos y a la gente que nos sigue.